Las actividades más exitosas, de más impacto, es difícil medir el impacto porque para mí es casi lo mismo que el salón de actos se llene a reventar con 300 espectadores, que un pequeño salóncito de 40 espectadores se llene también a reventar porque se presenta a un joven poeta emergente precisamente de carácter o de algún otro lado. Yo creo que los éxitos son casi equivalentes, pero bueno, desde luego tenemos las cosas que hacen más impacto. Entonces, las presentaciones de El Eterno Viajero de Cristina Pacheco, El Diario de Tita de Laura Esquivel, Las Indómitas de Elena Puniatowska, La Verdadera Noche de Iguala de Anabel Hernández y el homenaje a don Alfredo López Agustín, destacadísimo historiador del México precolombino, que fue organizado este homenaje por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, tuvieron un efecto muy particular, así como, así como, se me está yo saltando aquí algo, el festejo de los 40 años de la revista Proceso. Para nosotros un honor, por supuesto, es ser el Estado Invitado, el haber sido el Estado Invitado, es un privilegio, realmente consideramos que es una plataforma maravillosa para nuestros artistas y escritores queretanos. Ahora que comentabas que es la primera vez que también hay ópera en la feria, pues es una noticia magnífica que nos llevamos también en el corazón, porque esta vez Querétaro innova entonces con dos disciplinas, el mural urbano y la ópera. Nos sentimos muy contentos por haber puesto algo distinto también, adicional a la grandeza de la tradición y de lo que se viene haciendo desde hace 38 años. Consideramos que esta es una plataforma muy adecuada para que la expresión de nuestra República pueda presentarse, sobre todo en la capital de la República, y bien justamente nos leíamos, bueno yo leía más bien el pensamiento del director en señalar que justo la dimensión de nuestra lejanía, pues esto va a ser una oportunidad de poder acercarnos un poco más a la integridad nacional. Dos ciclos nuestros, para nuestra felicidad, estuvieron llenos en todas sus conferencias y charlas. El décimo ciclo científico, la revolución de la evolución llega a Palacio, y el octavo ciclo de análisis de la crisis económica que organiza cada año Rolando Cordero. Muy buen éxito, el quinto ciclo, los críticos recomiendan, que organiza Henry Beltrán, también llenos prácticamente en todas sus cosas, este año estuvo dedicado al cuento. ¡Gracias!